Arrepentido y convertido porque la gracia de Dios y el amor se ha manifestado en esta noche Arrepentido y convertido, vení, vení a comprar, sin dinero, vení a hacer, aleluya, saciar su sed Que Jesús llegó, Jesús llegó Gloria a Dios Es que en el libro de Lucas capítulo, gloria a Dios, 15, creo que es 5, 15, gloria a Dios Habla de un joven, la historia habla de un joven que le dijo a su padre, gloria a Dios Dice que ese hombre tenía dos hijos y le dijo a su padre más pequeño, el más menorcito igual que yo de la familia Padre, dame todo lo que me pertenece O vengo a hablar con alguien que necesita volver a Jesús que está descarriado y está aquí La Biblia dice, alabados el nombre poderoso de Jesús Que le dijo, padre dame todo lo que me pertenece Y dice que después de unos días juntándolo todo Tomó todo lo que tenía y se fue para otra ciudad Y en aquella provincia lo gastó todo Como antes quizás yo lo gastaba, gloria a Dios Amén En el corito con los chamaquitos En el corito con los amiguitos Amén Y quizás creía que yo era el papi champú, gloria a Dios Pero me enjabonaron, me echaron agua y me hicieron la base y me sacaron Gloria a Dios, aleluya Me lavaron con la sangre de Jesucristo Me descontaminaron, me purificaron Y hoy estoy aquí hablándole de Jesucristo y de su amor Amén Gloria a Dios Yo pensaba que como mi padre me decía Que además que con tierra el muerto tiene, gloria a Dios tiene Gloria a Dios un hombre tenía que tener Gloria a Dios siete mujeres y una vieja de ñapa Vengo a hablar con alguien, gloria a Dios, que necesita volver a Jesús Amén Y se fue a experimentar los deleites de la vida Pero lo único que no se llevó fue un anillo en su dedo El anillo representa compromiso El anillo representa sello de un pacto Así que que tiene un anillo de su esposo O su esposa, eso quiere decir propiedad privada Pero este joven no se llevó el anillo de su padre Y dice la Biblia que cuando lo malgastó todo y le faltó Se animó a alguien Quizás fue mi padre, gloria a Dios Amén Y se le acercó y le dijo Que le diera trabajo Y allí se le dio trabajo de atender los cerdos Primer punto El cerdos simboliza inmundicia Para que usted vea Lo profundo que el diablo lleva a la gente Cuando la gente se aparta de Dios Y dice que tenía tanta hambre Que anhelabas comer la comida de los cerdos Una cosa que si yo se la doy a un muchacho De este tiempo, oiga, hasta piedra me tira Y yo me voy a hacer claro Mis amados hermanos Jesús llegó y vino a salvar al alma en este día Sonríale a la vida que Jesús le ama Amén Y la historia cuenta Que ella entró en sí Volvió a recapacitar Estaba borracho No estaba consciente Estaba ebrio Hablando espiritualmente No estaba en su cabale Porque cuando una persona Vuelve en sí Y cuando no está en sí Gloria a Dios Está siendo dominado No tiene dominio propio Es como un robot Autónoma Que se le implanta uno Código en el software O en el software Gloria a Dios Y él seguía por ese comando de código Y era lo que estaba haciendo Este muchacho Fue tan profundo en el mundo Que ya Su carne lo dominaba a él Sus malos pensamientos Lo dominaban El mundo tenía control de él Hay alguien que me está entendiendo En esta hermosa noche Puedenle un aplauso fuerte A Dios que le ama Y dice la palabra que dijo Bueno Ya en cambio en la casa de mi padre Mucho jornalero hay Y le digo amada Que más el pan no le hace falta Más yo ando en el mundo Lo he perdido todo Y no tengo nada Regresaré a mi casa A la casa de mi padre Y no le diré que me acepte como hijo Sino como un jornalero Por favor el piano No te me cae Por favor Gloria a Dios Dios le ama Sonríale a la vida Gloria a Dios Recapacitó La imagen de su padre Estaba volviendo en sí El muchacho estaba pasando Por un momento de formateo Gloria a Dios Y dice que Llegando a la casa de su padre Lo más lindo de Dios es que Manito Que antes de que tú lo veas Él viene y te hace así ¿Me permite? Date un abrazo Él te hace así Antes de que tú lo veas Él te ve Gloria a Dios Y es que mi padre Es tan afectivo Gloria a completamente Pastor Pero afectivo a nosotros Que dice la Biblia Que aunque nosotros Fuéramos infieles Manita Él permanece siendo fiel Su fidelidad es eterna Aleluya Padre gracias Y dice Padre Es pecado contra Contra ti Contra el cielo Contra el cielo Y contra ti Ya de mí Hacerte como tu hijo Simplemente Yo quiero ser un jornalero De lo tuyo Pero mi padre Que me he pasado El presente Y el futuro Dijo lo siguiente Tú perteneces a mi casa Mandó a los siervos Y le dijo Vístanlo de nuevo Vístanla de nuevo Aleluya Y esta vez No voy a cometer El error De no darle el anillo Póngale un anillo Porque esa es propiedad Privada mía Esa muchacha Me pertenece Ese muchacho Me pertenece Por lo tanto Ni el diablo Ni el mundo Podrá contra él Porque está bajo Mi jurisdicción La Biblia me dice Que mi papito Es tan fuerte Amado Que me tiene Amado No tiene en sus panos En las palmas De sus manos Y es tan fuerte Gloria a Dios Primer punto Que sus enemigos Tiemblan simplemente En escuchar su nombre Es valiente Y fuerte en batalla Y no hay ese Que permanezca De pie Delante de él Porque su poder Y su presencia Son tan poderosos Que están como muertos Delante de él Y no hay ese Que le arrebaten nada A mis papitos De sus manos Y esas tres hermosas peles Están en las manos De Dios Y hoy Y hoy Jesús vino Por ustedes Mamita Por su amor Por su misericordia Por su gracia Gloria a Dios Estoy casi terminando Gloria a Dios Esto se pone bueno Y lo bueno viene Viene Jesús Y lo bueno Viene Jesús Viene Jesús A buscar su iglesia Viene Jesús A buscar aquellos Que le sirvan Gloria a Dios Y ya para concluir Mis amados hermanos Bendito ser Señor Lo último que él hizo Fue que alguien le hizo Hacer mire Vean Lo escupió Le quitaron su ropa Y entre cuatro Se las repartieron Le pusieron un madero El peso El peso era tan grande Mis amados hermanos Que quizás Este Y aunque El que ponen En la televisión Y en las películas Quizás se me Se me deje Que es más delgado Que este Pero el peso Pastor Andes Era tan fuerte Gloria a Dios Que pesaba Tres veces Más que la gravedad De la tierra Y usted dirá Pastor ¿Cómo así? Lo que pasa Jesús no estaba Llevando el peso De la cruz Solamente Jesús estaba Llevando el peso De nuestros pecados Jesús estaba Llevando nuestra Inmundicia a la cruz Jesús estaba Llevando nuestro Pecado a la cruz Jesús estaba Cargando El pecado Del mundo entero La injusticia Del mundo entero En sus hombros Y lo lindo es Que el padre Con el hijo pródigo Usted sabe lo que hizo Seleccionó Lo mejor Seleccionó Seleccionó Una vestimenta Pura Santa Preciosa El anillo Lo revitió Lo mandó A bañar Lo lavó Con su sangre Poderosa Abba Padre Gracias Lo purificó Y además de eso Hizo fiesta Como la que se está Haciendo En el reino De los cielos Ahora mismo Ahora mismo Seleccionó Lo mejor Porque Dios No quiere Lo peor Para nosotros Sino lo mejor Gloria a Dios Hoy es el momento Es el día Correcto Y dice la Biblia Que le dieron Vinagre a tomar En vez de agua Y la Agruria Gloria a Dios La amargura De aquel vinagre No era la amargura O agrura Gloria a Dios Como la que hoy tenemos En nuestro vinagre Que cocinamos Etcétera No Era la agrura Del pecado La amargura De la desolación Que la tierra Ha pasado Durante todos estos años Gloria a Dios El menoprecio Que el diablo Ha puesto Un hombre Sin mujeres Que hoy siendo Pela preciosa De Dios El diablo Los tiene en el basudero Y Jesús Vino a sacarte Del basudero Gloria a Dios Vino a sacarte De esa facón No fue para llevarte Gloria a Dios El basudero Que está por la fe No, 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 no Gloria a Dios Por la mosca No fue para llevarte El vestedero Mentira Gloria a Dios Lo que Jesús Va a llevar El vestedero Son los pecados La malicia Del diablo Y de este mundo Que te agobias Todos los días Lo ha llevado allí Pero a ti Te va a llevar Como pelas preciosa Al hogar Precioso Y dice que Jesús Murió por nosotros Al tercer día Resucitó Y llevó cautiva Todas cautividad Abba Padre Y subió a las alturas Y llenó los cielos Con su gloria Y el resplandor Fue como una luz Que rayos brillantes Salían de sus manos Y ahí estaba Encondido Su poder Gloria a Dios Aleluya La muerte huyó Delante de él Los demonios Corrieron Gloria a Dios Y el cielo Se alegró Porque la oportunidad Se ofreció Para la tierra Y todos los que quieran A Jesucristo Pasen Mamita Vengan Que Jesucristo Gloria a Dios Quiera anotar en el libro Vengan Gloria a Dios Rapidito Los que no sean cristianos Vengan Que ya llegó Jesús Gloria a Dios Hace tiempo que está aquí Él Gloria a Dios Hace tiempo que está aquí Gloria a Dios El que no sean cristianos Vengan El que esté descarriado Vengan Que es el momento En que Jesús Se está dando vida gratis Y salvación Venga rapidito Venga Amado Dámela el piano No te detenga viejito Amén Gloria a Dios Vengan Vengan a Jesús Madre Venga Gloria a Dios Amén Pase Venga mi amor Que Dios le ama Y quiere darle vida eterna Y salvación Usted ha vivido más que yo Y sabe más que yo De todos los sufrimientos Que es este mundo Y hoy Jesús Quiere darle vida eterna Y salvación Su amor Su gracia Su poder Su autoridad Quiere limpiarla Venga aceptada Me gustaría aceptar a Jesús A reconciliarse Usted es una de las Gloria a Dios De las almas Que Jesús estaba llamando A que se acercaran a Dios Venga mamita Venga Venga Aleluya Venga Bendito sea el Señor Denle aplauso fuerte Que Jesús Se está recatando Almas en este día Ay, ay, ay Mi amado Llegó Cuanta alegría Me da gusto Vete amado mío En este lugar Recatando almas Miren lo bueno Que servirá a Jesús Amado Le gustaría aceptar Al Señor Venga Que le ama Es el tiempo Gloria a Dios Aleluya No hay más Que necesita Que su reconciliarse Venga Es el momento Yo quiero una cristiana Arrebatada Pero llena de amor Venga pastora Que aquí necesitan abrazos Porque aquí hay gente Gloria a Dios Que las lágrimas No han fluido Gloria a Dios Bendito sea el Señor Porque el amor De Dios Va a sanar corazones Aquí heridos Y yo necesito Que alguien Me le dé abrazos Para que sientan El amor de Dios Aleluya No simplemente Con esta brisa hermosa Gloria a Dios Aleluya Aleluya Alguien más Que se cierre el llamado Venga Mi amor Ven Que te necesita Jesús Ven cariño Preciosa Ven que te ama Espíritu de Dios Se mueve Libre En el cielo Amas Padre Todavía hay más Que falta Venga Que Jesús Le ama Gloria a Dios Arrepentido Y convertido Porque la gracia De Dios Y el amor Se ha manifestado En esta noche Arrepentido Y convertido Vení Vení A comprar Sin dinero Vení Aleluya Es así Al sucede Que Jesús Llegó Jesús Llegó Gloria a Dios Ahora yo quiero hablar Con los amigos Que están aquí Mi amor Ven Ven para acá También Gloria a Dios No te me quede Encondida Que Dios te ama Mi amor Él te ama Y tú no sabes Cuándo Pero yo quiero hablar Con los amigos Pónganmelo ahí Gloria a Dios Los que quieren Manito Ven que tú No te quedas Ven Que tú eres El nuevo músico Gloria a Dios Que Dios va a seguir Utilizando en la iglesia Gloria a Dios Están llegando Los levitas A las iglesias Yo no sé Pero Jehová está haciendo Cosa grande En esta noche Gloria a Dios Amén Ahora los que quieren Aceptar a Jesús Cieren sus ojitos Por favor Mis amores Gloria a Dios Ya el llamado Está hecho ¿No? ¿Verdad? Ahora yo quiero Que por favor Que cierren sus ojitos Y levanten sus manos Al cielo Cieren sus ojos Gloria a Dios Y desde el fondo De su corazón Díganle a Jesús Que entre a su vida Diga conmigo Jesús Jesús Entra a mi vida Límpiame Purifícame Vivifícame Restáurame Hoy Yo quiero Ser tu amigo O amiga Y que tú seas Mi amigo Mi salvador Hoy Jesús Te cedo El lugar de mi corazón Para que tú Latas por mí Tú vivas en mí Y me renueve Y que el cambio de vida Se manifieste en mí Incríbeme En el libro de la vida Y no me borre Jamás Renuncio Al mundo A su placer En el nombre Poderoso De Jesús Amén Gloria a Dios Ahora yo voy a orar Por ustedes Espíritu de Dios Voy a imponer Mis manos Eli Ayúdame por favor Para terminar Un poco más temprano Gloria a Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es el toque Es la manifestación De tu Espíritu Santo Espíritu Santo Es la libertad Padre yo quiero que tú Entra a lo profundo De su corazón Entra a lo profundo De su corazón En lo más profundo Dios eterno Hay una espina Espíritu Santo Espíritu Santo Que necesitas Que necesitas sacar Porque su amor Porque su amor Se manifiesta en ti El cielo adora Gloria a Dios Si tú verás El amor de Dios Manifestado No solamente este día Espíritu Santo Que tú eres Que tú eres Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Y los que no te han valorado Gloria a Dios Ayer Era amalda Pero hoy Hoy Y desde hoy en adelante Tu victoria va a saber a miel Tiene sabor a miel Sabor dulce Y cuando ellos te vean En las plataformas Y cuando te vean Los que te rechazaron Mi amor Oye Los que te vean Cuando te Ay, 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 ay Verán, verán, verán Que realmente Dios Te ha escogido Y que tú eres Una escogida de Dios Aleluya Vatora Socorro Démele un abrazo ahora Que ella lo necesita Para terminar de impulsar Esa malicia del diablo Gloria a Dios Así se desprende La depresión Dando un abrazo Abba Padre Liba Soha Rabba Candaraba Saia Liba Soha Daraba Kindaraba Soca Daraba Saia Espíritu Santo De Dios Sigue manifestándote Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Arrópala Espíritu de Dios Arrópala Espíritu de Dios Abrázala La tierra Niña puede ser Tu abrazo cálido Espíritu Santo Dios Eterno Sigue tu voluntad Abrázala Ahora Padre Padre Abrázala Ahora Espíritu Santo Padre Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Ahora Viva La tierra Anaís Apriendo Aleluya Por la tierra En esta hora En esta hora Los demonios Hace tiempo Salieron corriendo Iglesia Sigue adorándoles Tienes miedo Goces en Dios Padre Gracia Espíritu Santo De Dios Gracia Amado Mío Gracia Cante Y los cielos Se abren Se va El gigante Los demonios Surge La cadena Cante Y los cielos Se abren Se va El gigante La canta El cielo Adora Y todos Gritan Que tú eres La tierra Canta Y todos Y todos Nos salga Desde el día Esta vez Mantente en Dios Esta vez Permanece en Dios Esta vez Sigue a Jesús Que su amor Se ha manifestado En este día Hacia ti Por su amor Tú estás aquí Porque hoy No era un día De tú estar aquí O de ustedes tres Estar en este lugar Si me equivoco Dígame mentira Porque este día No era un día De ustedes estar aquí No había planes Para estar en este lugar No había planes Para este lugar Ustedes tres No tenían planes Para este lugar No lo había Abba Padre Por eso me gusta Salorarte Porque yo sé Que tú Tocas en el corazón Hoy era el día Gloria a Dios Aleluya De estar en este lugar Mamita Hoy era el día De estar en otro lugar Aleluya No lo puedo Aleluya No era el día De estar en este lugar Aleluya Era el día Gloria a Dios Aleluya De hacer una salida Que no era este lugar Señor gracias Pero su amor Te trajo aquí Mamita Su amor Te trajo aquí Su amor Te trajo aquí Para enseñarte Que allá afuera El amor es ficticio Para enseñarte Que allá afuera El amor simplemente Gloria a Dios Es como un guante Desechable Que te usa Y te bota Aleluya Para que tú comprendas Que el amor El amor El amor Que Dios te ha brindado En esta noche No lo había sentido En otro lugar Te fingió Darte amor Pero ese amor Era un fingido No era verdadero Mamita Amba Padre Y cuando le adora Algo sucede Cuando le adora Y basó Araba Cantará Masaya Le basó David Cantará Amba 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 Cantará Masaya Espíritu Santo De Dios Pero yo no sé Pero mi amado llegó Ese es el trato Ese es el trato De mi amado Con la gente Que necesita Que se está derramado ¿Usted sabe por qué Son esas lágrimas? Que hoy ha llorado La lágrima del sufrimiento La última lágrima del sufrimiento De esa altura Porque si te dejas guiar de Dios Porque si te dejas dirigir de Dios Manita Mira Amba Padre Ven salir a los pies Le va a dar esta muchacha Yo no sé Pero Pastor yo no sé Pero siento correr Yo no sé Pero mi papá llegó Yo no sé Como el pueblo Está callado No adorando a Dios Con lo que Dios Se está haciendo Dios mío Sabaya Abrazo Fuerte Fuerte Que lo necesita Me dice que Que necesitaban Abrazos de Dios Y Dios Se lo está dando En esta noche Gloria a Dios El Espíritu Que se está derramando Dios Algo está sucediendo No velo de afuera Algo está pasando Dios ve el corazón Dios no ve el cacarón Dios ve lo que tú tienes Cuando le adoro Ahí lo sucede Cuando le adoro Padre gracias Dios ve el cacarón Dios ve el cacarón Dios ve el cacarón Espíritu tócala en esta hora Si es tu voluntad Tócala Espíritu Santo Espíritu de Dios Tócala Es el momento Espíritu Santo Tócala 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 Espíritu de Dios En esta hora Ale sentir tu amor Y tu abrazo Decisiones firmes Aleluya Estas son las decisiones firmes Hacer paz a Jesús Es la principal decisión firme Una de las mejores decisiones Que tú has tomado Y aun por el temor a Dios Padre toca al Espíritu Santo Es la hora Espíritu de Dios Es la hora Espíritu Santo de Dios Es la hora Espíritu Santo de Dios Es la hora Espíritu Santo de Dios en los profundos Espíritu Santo Espíritu de Dios sumérgete en su vida sumérgete en su plan Espíritu Santo sumérgete allá Espíritu Santo sumérgete en su meta Espíritu Santo sumérgete en sus anhelos Espíritu Santo navega por las aguas Espíritu Santo por la ola Dios Eterno del mar que atraviesa Dios Eterno sumérgete en su Espíritu Santo allá yo sé que hace mucho tiempo no te hablo pero mis heridas ya no aguanto poco a poco me aparité de la rueda yo me alejé la soledad ha sido mi corrija me hace tanta falta tus caricias soy una vacía quebrada soy un instrumento procesado y el que no entiende lo que pasa Cristo lo haga forma Cristo lo haga forma soy una vacía soy una vacía quebrada soy un instrumento procesado gloria a Dios Padre gracias Espíritu Santo quebrada soy una vacía yo me abrazó a ella bendito Dios gloria a Dios los demás que se arrepintieron ven manito gloria a Dios yo necesito que apunten bendito sea el Señor los nombres apunten los nombres los números de teléfono esa niña más que nunca necesita un padre espiritual una madre que la acoja que la ayude Padre gracias nos hemos saludado varias veces simplemente hablamos ahorita y simplemente quizás en todo lo que nos llevamos conociendo gloria a Dios quizás he hablado un tercio de ti contigo bendito sea el Señor pero hoy dite el paso más grande hoy regresaste a casa bendito sea el Señor y ese amor que Dios te va a brindar te ha brindado desde hoy es un amor ficticio es el amor más grande que se le ha podido delegar a alguien y yo sé que al debido tiempo de Dios Dios va a hacer lo que tiene que hacer con ti Él lo va a hacer y se ha de manifestar lo de lo de Dios en tu vida ahora te digo déjate guiar dame un abrazo por favor y me junté con los amiguitos y yo quería enamorar todas las mujeres y todas las quería para mí pero en ese camino es un punto tan bajo que solamente pocas personas conocen yo la dios pocas personas que hoy yo no voy a hablar porque de quien tengo que hablarte es de Jesús pero afírmate afirma tus pies en la roca y aunque vengan los delertos de la carne y van a venir los amiguitos van a ofrecerte todo para que te devuelvan pero consejo que un sabio diga un día verdaderamente que la vida y la juventud se gozan en el lugar y el hombre sabio dijo que los peores errores los cometemos en la cruz y se van a sentar a Jesús de tu corazón de tu espalda queremos sentir en la tierra y el santo 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 espiritu santo gracias espiritu de Dios 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 2 ¡Gracias!